La partida desde la primera vez Hacemos lo que no hace cualquiera Y nos sale tan fiel El este juránito Quien no tiene más que a mí Sacando a petalito Hoy nos vamos a dormir El este juránito Quien no tiene más que a mí Sacando a petalito El este que El este es una capeta, el este Cuando estamos los chavos que tienen la capeta Me tengo la capeta, la meta Me pongo bonita, me pongo boqueta Solo para aquí porque creo que conmigo Todo lo que veo Solo para aquí porque contigo Te puedo que travesen Yo me veo así Sé todo lo que te gusta Y te dones a ti Cuando no te ve Cuando yo me veo así Sé todo lo que te gusta Y yo no dejo a ti Cuando vuelve a ver El este juránito Donde pierden los camis Bailando a petalitos Hoy nos vamos a dormir El este juránito Yo no quiero irnos a mí Bailando a petalitos Hasta aquí Me compro una mansión A base de cadera Me compro una chimpeta A base de cadera Me compro una roleta A base de cadera Y yo te lo muevo Y te saco lo que quieras Así Tú la bailas Chucha Montando y que hace bola Al que era tu novio Lo mandamos para la noche Me boqueta contigo Para dejarme sola Voy a dejarme mujer Que estoy como muy sola Con todo lo que no tiene Yo no trabajo Y no me mantiene Y mira quién es la que tiene Si cuando sacas la barriga Todita se desciende Sabando lo inútil Que a mí me gustan Me gustan a sufrir Yo no hizo chapón Llegó tu sazón Que fue que la baila Le pones a sufrir Eres de tu lágrito Tiene tu miedo a mí Bailando a petalitos Otro Voy a dormir Eres de tu lágrito Tiene tu miedo a mí Bailando a petalitos Ya quiero volver Me apretarito Bailando Y seguimos Con mami Hey, 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 hey Lo que no sirve que retorbe Que me quita el alcohol por tope Quiero ganar Porque Te aconsejo Que no hay ni que enamores Baby Sin ti se ha ido a soporte Partir tu falso A peor de vacaciones Mala mierda Y nunca Verás Que todo se te devuelva No Oye, ¿cómo suena, mami? ¡Esta fiesta! No me vuelvas a llamar Y hasta bocha el celular De los tóxicos Que te ves Se volvió ¿Qué? Lo que se va Se va Conmigo no te quiero Que es de los tóxicos Que eres No te quiero ver más Baby Pa'l party Saca la botella La que te sentía No sé quién es ella Si te dejé el radio No te voy a ser una estrella Y te olviden porque no Ya no miro pa' atrás Ni pa' aparcarme Tengo a uno que está listo pa' llevarme Ese número te espera No me Y el tercero lo conoce Esta noche No me llames Que mi número también Si quieres que te lo dé Tengo un 804 No sé si me escuchaste No me llames Que mi número también Si quieres que te lo dé Tengo un 804 No me vuelvas a llamar Gataota el celular Que lo tóxico que ves Se volvió a perjudicar Lo que se va Se va Conmigo no te quiero Que es de los tóxicos Que te llevo De los tóxicos Y que va Para Mira 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 No sé si me escuchaste No me llames que mi número Si quieres que te agude No me vuelvas a Te acabó del celular Pero tu chico que eres Se volvió un buen judiciar Te acabó del celular Te oye como suena, Juli Se volvió un buen judiciar ¿Qué es lo que se pasó? Conmigo no te equivoces De lo tóxico que eres No te quiero ver más Suena, vamos Aplausos fuertes para Paula, por favor Vamos a darle un poquito más de ritmo